El que viene en las nubes Es el todopoderoso El que vendrá a llevar A un pueblo escogido El que los vendrá a llevar A un paraíso hermoso Y el cuando venga en las nubes Todo ojo le verá Y aquellos que no le han recibido Aquí se lamentarán Por no haberlo aceptado Aquí se van a quedar Pero yo vivo con Cristo Y el me levantará A un lugar tan hermoso Donde todo es alegría El que viene en las nubes Es el todopoderoso El que vendrá a llevar A un pueblo escogido El que los vendrá a llevar A un paraíso hermoso Y el cuando venga en las nubes Todo ojo le verá Y aquellos que no le han recibido Aquí se lamentarán Por no haberlo aceptarán Aquí se van a quedar Pero yo vivo con Cristo Y el me levantará A un lugar tan hermoso Donde todo es alegría Como son calcular Tienen solo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.